Ingredientes 1 taza de frutos rojos 1 taza de manteca 1 taza de azúcar 2 huevos 1 cucharadita de esencia de vainilla 3 cuartos taza de harina 1 cuarto cucharadita de sal Instrucciones En una olla pequeña, derrite la manteca a fuego medio. Retira del fuego y deje enfriar por unos minutos. En un tazón grande, bate los huevos y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega el extracto de vainilla y la manteca y mezcla bien. Agrega la harina y la sal a la mezcla de huevo y azúcar. Mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Agrega los frutos rojos a la masa y revuélvelos suavemente para distribuirlos de manera uniforme. Precalienta el horno a 180 grados centígrados. Engrasa y en harina un molde cuadrado de aproximadamente 20 por 20 centímetros vierte la masa en él. Molde preparado y extiéndela de manera pareja. Hornea hasta que los bordes estén dorados y un palillo insertado en el centro salga limpio. Retira del horno y deje enfriar en el molde durante unos minutos. Ingredientes 2 tazas de zanahorias ralladas 1 taza de azúcar 1 taza de aceite vegetal 3 huevos 1 y 1 taza de harina 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cuarto cucharadita de sal Queso crema Nueces para decorar Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados y engrasa un molde para tarta. En un tazón, mezcla las zanahorias, el azúcar y el aceite hasta que estén bien combinados. Agrega los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Tamiza la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato, la canela y la sal. Mezcla los ingredientes secos. Añade los ingredientes secos a la mezcla de zanahorias y revuelve hasta obtener una masa homogénea. Vierte la masa en el molde para tarta preparado y distribuyela de manera uniforme. Hornea la tarta hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio. Una vez lista, retira la tarta del horno y déjala enfriar en el molde. Decora la tarta con queso crema y nueces antes de servirla. Ingredientes 200 gramos de harina 150 gramos de azúcar 100 gramos de cacao en polvo 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de sal 2 huevos 120 ml de leche 60 ml de aceite vegetal 1 cucharadita de esencia de vainilla Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados y engrasa un molde de budín con manteca. En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar, el cacao en polvo, el polvo de hornear y la sal. En otro tazón, bate los huevos. Agrega la leche, el aceite vegetal y la esencia de vainilla. Vierte la mezcla líquida en el tazón de ingredientes secos y revuelve hasta que estén bien combinados. Vierte la masa en el molde preparado y distribuyela de manera uniforme. Hornea hasta que al insertar un palillo en el centro del budín, éste salga limpio. Retira el budín del horno y déjalo enfriar en el molde durante unos minutos. Luego, transfírelo a una rejilla para que se enfríe por completo y cortarlo en rebanadas para servir. Ingredientes 2 tazas de harina 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de bicarbonato 1 cuarto de cucharadita de sal 1 taza de azúcar 1 taza de yogurt natural 1 taza de aceite vegetal 3 huevos 1 cucharadita de extracto de vainilla 1 taza de arándanos frescos Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados centígrados y engrasa un molde para budín. En un bol mezcla la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. En otro bol, mezcla el azúcar, el yogurt, el aceite, los huevos y el extracto de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega la mezcla de ingredientes líquidos a los ingredientes secos y revuelve hasta que se incorporen bien. Agrega los arándanos a la masa y revuelve suavemente para distribuirlos de manera uniforme. Vierte la masa en el molde para budín y alisa la superficie. Hornea hasta que al insertar un palillo en el centro del budín salga limpio. Retira el budín del horno y déjalo enfriar en el molde durante unos minutos antes de transferirlo a una rejilla, para que se enfríe por completo. Ingredientes 200 gramos de chocolate negro 150 gramos de manteca 200 gramos de azúcar 3 huevos 100 gramos de harina 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de sal Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados centígrados y engrasa un molde rectangular. En un recipiente, derrite el chocolate negro junto con la manteca. Puedes hacerlo al baño María. Una vez que el chocolate y la manteca estén completamente derretidos y mezclados, añade el azúcar y mezcla bien. Agrega los huevos, uno a la vez, mezclando después de cada adición. Añade la esencia de vainilla y la pizca de sal y mezcla nuevamente. Incorpora la harina y mezcla hasta obtener una masa homogénea. No mezcles en exceso. Vierte la masa en el molde engrasado y extiéndela de manera uniforme. Hornea en el horno durante aproximadamente 25 a 30 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga con algunas migas pegadas, pero no líquido. Retira el molde del horno y deja que se enfríen completamente antes de cortarlos en cuadrados. Ingredientes Una base de masa para tarta Una lata de ananá Una taza de azúcar Dos cucharadas de maicena Una taza de leche Tres huevos Una cucharadita de vainilla Una cucharada de manteca Instrucciones Recalienta el horno a 180 grados. En una sartén, derrite la manteca, agrega el azúcar y revuelve hasta que se disuelva por completo. Disuelve la maicena en la leche. Luego, agrega esta mezcla a la sartén con el azúcar y la manteca. Continúa revolviendo hasta obtener una crema espesa y homogénea. En otro tazón, bate ligeramente los huevos. Agrega los huevos y el vainilla en la sartén. Cocina la mezcla durante unos minutos hasta que espese. Retira la sartén del fuego y deja enfriar. Mientras tanto, coloca la base de masa para tarta en un molde. Una vez que la crema de ananá esté fría, viértela sobre la base de masa en el molde. Acomoda las rodajas de ananá sobre la crema, decorando la superficie de la tarta. Lleva la tarta al horno hasta que la masa esté dorada. Retira y espera que se enfríe.